Para registrar una construcción, ¿consideras que ustedes? ¿Por qué ir a su hogar? Sí, estoy en el esquí. Esté en la construcción de varios aspectos. Ok, consideraré tu aspectos. Por lo tanto, también estoy muy abierto para leer y no tener más métodos. Como escrito aquí, es importante que estén adaptados en este campo. En comparación con algunos de mis papeles. Quiero ser un poco más detallado. Atención al gusto. Es una buena calidad en el mundo de construcción. ¿Se ve un par? Gracias. Y yo creo que mi edición de esquí. Puedes ver la edición de tu teatro. Ok, te escucharé por el hogar. Para trabajar como profesor, ¿consideras a usar el sentido de trabajar en tu hogar? Sí, estoy en el hogar. Sí, estoy en el hogar. Y me enseñaré en varios aspectos para la educación. Ok, te consideraré tu experiencia. Así que estoy en el hogar. Un gran edición al formato. En el otro lado. Y conozco. Me encanta. Y yo creo que mi habilidad puede ser una buena calidad. Y mi habilidad puede ser una buena calidad. a visión to your things